Ahora pues y desde Culiacán, Sinaloa, con la bando Norona, Rancho Viejo mi compa y dupla real Dupla real mi compa, ¡animo plé! ¡Llegamos a los guerrillos! ¡Vamos a los guerrillos! ¡Vamos a los guerrilleros! ¡Vamos a los guerrilleros! De Guaracha y de Sonfero, ese enemigo tiene porte de ranchero También estilo y un cerebro para el negocio El decidido aparenta lo que tiene, no es presumido De lujo se encuentra llena su residencia Pero duerme más a gusto en una cueva Y es que el hombre es de la sierra Y se le nota carga para protegerse Una supercorta, cuidado cuando se enoja Siempre estoy en el culto, trabajando pa' un señor Así fue pasando el tiempo y ahora le dicen parro Mejoró su economía, pero no se le subió Sigue siendo aquel ranchero, humilde de corazón Los jardines de la sierra, tan resultados que aunque nunca parezca Ese empresario se cobrera con la gente De todo tipo trata igual a las personas Al pobre y al rico Solo cuando lo amerita Usa la super no quieras jugar de chueco Pues te arrepientes, muchos preguntan su nombre Y no hay respuestas, aquí les daré una pista Para que lo sepan Es el hombre es el hombre de la sierra Siempre estoy en el culto, trabajando pa' un señor Así fue pasando el tiempo y ahora le dicen parro Mejoró su economía, pero no se le subió Sigue siendo aquel ranchero, humilde de corazón ¡Sigue siendo aquel ranchero, humilde de corazón! ¡Sigue siendo aquel ranchero, humilde de corazón!